Todos abrimos las piernas, abrimos las piernas, grandotes pasas por el medio de todos y te paras enfrente de mí. ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso para ellos! Ahora falto yo, ya no juego. ¡Le doy! ¡Sale, póngase! ¡Sale, póngase! ¡No, no, no! ¡Yo no juego! ¡No manches! ¡Ya todos los me están haciendo así! ¡No manches! Todavía tengo que ir a un evento ahorita. ¡No manches! Voy para hueco ahorita. Ya saben, bien juzgones. Voy bien mugroso. ¡No manches! Y me quedé con una piedrita, ¿verdad? ¿Tú cómo lo hiciste? ¡Ah, no manches! A ver. ¡Lo reacuñaste! ¡No manches! A ver. Dijo, ten cuidado, mira. No se va a caer tu cabeza. La cabeza no se cae. ¡El aplauso para ellos! ¡Un poquito para atrás, corre!